Muy buenos días y hola a todo YouTube Cuando yo digo que no me gusta noviembre Es por algo Es que noviembre de verdad es un mes que no me gusta Pasa un fin de semana Porque había unos planes muy chulos Y al final Se cayeron Pero bueno, al final dices Mira, es lo que es, que vamos a hacer Estamos ya en una etapa de la vida Que Que tienes que decir Pues bueno, pues me pongo a ver una serie Y se han sacado, pero te da rabia así Y ahora me levanto esta mañana Que por cierto, que estoy sola, que he estado Todo el fin de semana sola Y Y ya como lo primero que hago Es levantarme, ponerme sus gotas y eso La encuentro que se está lamiendo, se está lamiendo Y tiene, no os lo voy a enseñar Tiene como A ver, como Si dijéramos un grano grande En medio de la barriga sangrándole Y nada Pues me voy a urgencias ahora He quedado a las 12 Es que no puedo ahorrar No puedo, no puedo ahorrar La quilla pobrecita Una detrás de otra Bueno, está bien, eh Que ya está caminando Lo que pasa es que se está tocando todo el rato Claro, yo me he dado cuenta Digo, uy, tiene el rabito lleno de sangre Y se lo mando rápidamente Las fotos a Al veterinario Voy a sacar el carrito Y A las 12 tengo que estar allí Y bueno, pues La tienen que Operar Y digo operar Porque sabéis que tiene más de 18 años Y No, pues no aguanta una anestesia Entonces la van a sedar Le van a cortar un poquito eso Y se lo van a cauterizar Me ha dicho que me vaya tranquila Que se lo hará Y cuando ya esté despierta del todo Y ya la tenga controlada Que me Me llamará Y mientras pues He venido Y no hemos ido Nora y yo Ha dado un paseíto A respirar más De cerca Porque hace Un día precioso A ella le da un poquitito De 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 Susto Bueno, mirarla ¿La norilla? Es que ella es muy sustona A ver si poco a poco La acostumbro Es que ella de siempre Ha sido muy miedosa En el patio Era mucho De En la casa De ladrar Fuera De ladrar A A A todo Pero luego En realidad Es miedosa Ahora que hay Menos personas Entre comillas A ver si la voy acostumbrando A llevarla Así Porque yo sé que Ella ha llegado ya un momento En que estaba relajada Allí en el En el espigón Yo notaba que estaba ya más relajada Que de hecho Así digo leche Que se me ha ido la correa Y no es que ya la notaba relajada Y a ver si Que vaya disfrutando De sus paseos Y no vaya con tanto miedo Bueno pues venga No nos queda otra Que esperar Me entreteneré con las cortinas Que no quiero dar mucho La bulla Ya se la estoy dando En el grupo De De telegram Que tenemos Para los miembros Pero es que no atinaba Mirad Una corta Dos centímetros Y la otra larga Bueno pues a ver Ahora me entretengo Mientras que le cojo La medida Que mirad Es que Me ha dicho una chica Es que esta cortina No te puede fiar De los filos Tiene que ser más Al ojo Porque como las cosas enteras De aquí Se quedan cortas Pues me voy entreteniendo Con eso Mientras que me llaman De lo de aquí Ya Me acaba de llamar Rubén Ha pasado Dos, tres horas Solamente Ella me ha dicho Que vaya a recogerla Así que Voy a por ella Todavía no he Ni he comido Ni nada Estaba preparando la comida Pero bueno Lo dejo todo Uy Ya estamos en casita Qué campeona De verdad Dice que estaba Asustadillo Con la Ay, ay Que ahora está llorando ¿Qué te pasa? Que estamos en casa Que estaba llorando La pobre Porque no quería Estar ahí Ya está aquí Nora Mira Nora está moviendo El rabito Mira La voy a bajar Ay Que se cae Está Está un poquillo Borrachilla Y yo es que Le he lavado la cuna Y he aprovechado Para la ver la cuna Que estaba un poquito Mancha de sangre Y me ha dicho Que tiene que esperar A comer Así que voy a intentar Que se acomode Y que se quede Tranquilita Y ya va para la cocina ¿Sabes? Mírala No es nadie Fíjate Ya está buscando la comida No cariño Tienes que esperar Voy a comer Ay Ay Ni os digo Lo que me he gastado Es lo que Cada mes Tengo una Buenos días Un nuevo día Aquí ya está bien Me he levantado Lo primero que he hecho Venía a verla Está aquí Le acabamos de hacer Xavi Y yo Le hemos dado Un poquito Con betadini Y ahora nos falta Poner el otro producto Que nos dio Si he visto Que se lamía Un poquito Pero Si en caso Pues le pondré Una camiseta O algo Mira ya se está levantando Ay Ay Que está borrachucha Ay Que está borrachucha Pero muy bien Anoche ya Se lo dije A Sergio Digo Sergio Que mira que ha pasado esto Hoy se preocupa Mamá está bien Sí Está bien Y ahora Pues lo que voy a Es aprovechar Y desayunar Con mi Xavi Tengo que ir al mercado No voy a comprar Unas cositas De hecho al Xavi También que me abra el sofá Que quiero guardar eso Y sacar El plumón Para que ya ponerlo Para tenerlo puesto Bueno el plumón El relleno que tengo Y en esa Estamos Y yo seguiré Con las cortinas Que me están dando Una tarea Ahora estoy con la fase De De Estas Son los recortes Las otras las tengo ahí debajo Es ponerle el recorte Y ya después Ya abro la máquina Y ayer estuve mirando Pues para ponerle Las patas de al lado En principio Pues a lo mejor Le pongo la blanca Que tenía Pero He visto algunas Que son Entre Con vinagre Y blanca Y para las patas del lado También me gustarían Pero bueno Poco a poco Cuando tengo una colaboración O cuando me salgan De esas baratas Aquí está mi Xavi Xavi Que te echan de menos En el canal Míralo mi niño Recién levanta y co Bueno tía Ella cuando Huma el pan Tostadito Y eso Ya va a buscar Que por cierto Xavi Dice mamá Todavía el pan Este Digo si todavía Todavía tenemos El pan Tengo una panadería Y hoy Y hoy viene El Huetaca Que le está esperando También para llevarse Oye Tengo el cochecito Aquí en medio Para llevarse Su comida Me voy a meter yo Mis tostaditas También Y desayuno Con él Y entonces Eso pues Esperamos Como se va Desarrollando El día Que sea Sin sobresalto Hoy sí Sin sobresalto Nada Acabo de hablar Con el de Porque me dijo El dueño de la casa Bueno yo hablé Con el de la inmobiliaria Porque el de la inmobiliaria Es testigo De lo que pasaba Con las puertas Y Como dije Me dio el teléfono Del seguro Donde él tiene Todas sus propiedades Y el seguro Pues nada Xavi Lo típico Te cubre Cambios de enchufe Cambios de bisagra Cambios de manilla Cambios de esto Digo Pero bueno El armario Empotrado Está dentro De la estructura De la casa Y eso no es Contenido Es continente Y digo Ni el manita Dice que El manita Cubre El carpintero El desplazamiento Pero no La mano de obra Yo ya le he dicho Que le digo Pues mire Ya me gusta El propietario Se lo dice Y ya El que decida Digo Porque vamos Esto está inutilizado Y la cocina Un día Van a pegar Los cristales Mira Mira eh La presión Que esto Hace sobre Los cristales Y esto Pues bueno Mira Cada vez Va la La raya Va profunda En fin Pues Por ahí vamos Con La puerta De los armarios Ya está Ya está Ella contenta Que ella Tiene su cama Porque es que Se la había lavado Mira Y estaba del revés La pobre Porque Esta quería Esta Y yo normalmente Se la tengo en el rinconcito Pero la sacaba Hasta aquí Y ya está Ella feliz Con su cama Pero si yo Se lo he escuchado Una vez Como que hay dos puertas No es que Digo Chavi Estaba yo En el cuarto de baño Digo Chavi Que han llamado Digo Será el Weitaka Digo Abre tú Que además La chica es muy mona Sabéis Esta chica Que le agradan Los Los perritos Pero que pedazo De caja ¿No? Cocinado por amantes De la cocina Para disfrutones De la comida Lady Weitaka Chiquísimo Ha pegado el pelo Talladines A la boloñesa Esto ya es un fijo Les encanta Milhojas De verdura Patata Y pesto Esto lo pedí yo Una vez Pensando Que era Un milhojas ¿No? Que va Que va Mirad lo que es Ahora te lo digo Tú lo ves así Pues esto está buenísimo Que rico está Mix de verdura Con bacalao Y salsa verde Bueno Pido yo Todo lo que veáis De pescado Me lo pido yo Arroces con negro Con sepia Con alioli Que trae alioli Aparte Que me hace mucha gracia Mira todo lo que son Arroces negros Me encantan El arroz blanco Hay veces Por ejemplo El otro día El de butifarra Está bueno Te lo comes Pero no Para mí Para mi gusto No es Guau Bacalao a la gallega Para mí Esto no acaba A mí Digo el Sergio Que se había pedido Un postre Canelones gratinados Y esto será el postre Flan de fresas Vegano Salía caro Pero claro Al ser Todas cosas veganas Y esto Y luego que claro Son buenas A mí me gustó mucho La panacota Ahora Te digo una cosa Es que no se ve Ahí Entre gastar Tres o cuatro euros En esto Yo prefiero pedirme un plato Lo que pasa Es que le dejamos Un poquito de caprichismo Tú hoy te comes El que hay ahí ¿No? El que hay Sí Bacalao a la gallega Pues mira Y arroz con sepia negro El arroz con sepia No sé yo Si te gusta a ti Vamos que de todas maneras Tienes ahí cosidito Tienes también cositas ahí Te puedes llevar Uno de estos de pasta Por ejemplo ¿No? Sí Muy bella La gente se va De casa de la madre Se lleva Ah perdón Bóndiga Croqueta Garbanzo Yo me llevo huetaca Yo me llevo huetaca No pero te tengo también Guardado de Un cocio me voy a llevar Así te hace ilusión Que yo me lo coma ¿Sí? Sí, sí Y además los tengo puestos En cacharritos individuales Ah Y trae alioli aquí Trae alioli aparte Fíjate Pues bueno Pues lo vamos ahí Colocando Y vas eligiendo Ah Y le vamos Espérate Uy ve que se me acumulan Las cosas Y tenemos que ponerle aquí Y ya la otra crema Así que vamos a ponernos A eso Y ya se va mi niño otra vez Les voy a preparar Los pape Mira Yo no tengo ni Mira lo que me deja Que esto llena mucho Después de sí Yo no he podido Comérmelo entero Ya se ha comido La pasta de huevo y paca Esto Todo esto Uy Chavi te iba a poner La comida de los perros Jajaja Como tengo los tapas iguales La comida de los perros Y aquí le metió Albóndiga ¿Te imaginas que tienen allí Y los abrían La comida de los perros? Uy ¿Te imaginas Chavi? ¿Ya hasta cuándo? No sé Qué guapo va Semana que viene No va a salir Y entre Tampoco Yo que sé Hasta cama burra Si es que hay No hay nada que hacer Te voy a dar dinero ¿No? Si quieres que coma así Si no lo A ver Tengo Tengo que Tengo que Comprar De sobra Ahora mismo Más o menos Niño no sé Cómo meterlo Aquí Te voy a meter Un gabagoso Que me da miedo Que me da un miedo Que se le abran los tapas Mira lo que Lo que tienes que comer Primero son las albóndigas Que están más descongeladas Que el otro Está congelado Pero no lo vuelvas a congelar En el frigorífico Que no tenemos Que no te vayas de fiesta Con mi dinero De fiesta ninguna ¿Para no te has ido a Jerez? Eh A Jerez me fui con 30 euros Dispídate Adiós Hasta la próxima Adiós Ya volveré en dos semanas Hay un chico que está enamorado Hiciendo de ti Pues bueno Que se va mi niño Ahora viene el otro Ya ha llegado el otro Ya ha llegado el otro Es que se acaba de esto hermano Digo uno que va Y otro que viene Esto parece una pensión Una envía en mí Pues ya ha llegado ¿Qué tal? Bien Pues venga Tienes que ir al instituto Mira Nora Se ha quedado pillada Mira no puede salir Qué lástima Pues ha venido Comer de Huitaca Y yo sigo aquí Con las cortinas Pedazo de salto En el tiempo Pero es que resulta Que he tenido que dejar De grabar un par de días Porque estaba un poquillo agobiada Me han venido muchas cosas encima Estoy con el tema de aquí Ya que sabéis que Ya no solo lo del ojo Sino ahora también de oscuras diarias Aparte Me avisaron que llegaba La cama Para el estudio Entonces Fui corriendo He estado Tapando los agujeros Bueno ha habido que desmontar La que había Que está desmontada La tengo desmontada La que me queda Y la he puesto muy barata En el Wallapop Tapar los agujeros Luego pintar Claro como estoy yendo sola No tengo a quien me grabe Y no tengo para estar sacando La cámara Si Mira si Una noche si saqué la cámara Porque fui a comer A un sitio Digo mira una cosa ligerita Digo un sándwich Un sándwich Me pusieron un sándwich Que lo grabé Tenía mucha hambre Digo un sándwich Un sándwich Mira 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 la lata La del sándwich Madre mía Digo pero esto como puede ser Y luego estuve grabando Digo los platos de mi De mi amigo Con los que estaba Digo mirad los platos Mirad 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 Estais viendo Y me dicen Dicen no Dicen es que aquí estuvo Esto se hizo famoso Se llama el Lorenas Café Esto se hizo famoso Porque vino el El Gordon Ransin Que estuvo grabando Una pesadilla en la cocina El chef Dice y venía aquí Vino un par de veces aquí Y yo he buscado la información Y es verdad Pues por eso He estado un poquillo más Dejada de la cámara Ufff Pero bueno Como tenía el vídeo De lo del once Del once Ufff Que tenía unas ganas Que andaba yo escondiendo Cada vez que estaba grabando aquí Es que me he puesto la batita Porque he llegado Y la camiseta No me he manchado la camiseta Al pintar Me he manchado Ah que Lo que sí Grabé el testero Solo así con el móvil Porque me estaba enviando Sergio Un whatsapp Otro sueño realizando Pintando ya el testero Para la llegada De la cama Ah Se ve más grande El estudio Para que fuera Para que collera Un Tugu Tugu De eso Que quería que Dice mamá Que ya no hay pan Digo hombre Quedan dos panes Todavía de los grandes Dice no Esto esto Digo Quedan dos panes De los grandes Dice Pero para bocadillos No hay Digo Ay pero me apetece Probar de otro sitio Porque este Este pan Del que nos dieron La caja de pan Ese vale 5 euros Digo Vamos a probar Otro que hay Que vale 3 euros Que es de otra panadería Y me dice Pero es que no me pilla tiempo Porque esto claro Es la hora de salida Digo bueno voy yo a recogerlo Y lo he hecho yo con la aplicación Ahora pues dice Que me suena una alarma Para que vaya a recogerlo Iré a recogerlo A ver que nos dan aquí Por 3 euros Dice mamá Y si no hay pan Digo chiquillos Si no hay pan Pues mañana compramos uno O te O yo que sé O ya se pilla la otra A mi es que me da miedo La otra Porque como viene tanto pan Para congelarlo ¿Sabes? Tengo que tener yo el congelado vacío Pues estaba yo Mira de verdad No os podéis hacer una idea Esto Si dormir solo Es lo mejor De lo mejor Ahora os digo yo En invierno Pero esto Yo estoy durmiendo con esto Como hacía tiempo Que yo no dormía A mi me ha costado siempre Mucho dormir sola De verdad que parece Que estás acompañada Que yo antes siempre Incluso Es que yo Durmiendo acompañada Yo soy de dormir Haciendo la cucharita Y si la otra persona Se pone para el lado Digo mano Mano Y mano que es Que me pongan la mano Que noto yo la mano aquí La mano 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 Porque a mi me gusta así Pues con esto Oh que bien se duerme De verdad Tú te pones así Para un lado Es que te notas Como recogía Oh y una cosa Una cosa De verdad Voy a ver que me suena el whatsapp Que será Voy a aprovechar Voy a esperar Es que no quiero hacer más largo el blog Voy a recoger Cuando recoja eso de la panadería Y os lo enseño A ver lo que ha venido esta vez Que me preguntáis mucho Por el nombre de la aplicación Tío que no los escribís Buscarlo Mira Estad atentos Y no me preguntéis más Ahí está escrito Eso es A ver a ver a ver Que la mamá y el tubo tubo A ver lo que le han dado Que yo tampoco lo he visto Que ha reaccionado con ustedes A ver lo que le han dado A la mamá No puedo poner una mano Ahí hay una panadería ¿Qué es eso? Pan Panes Bueno Está bien Un pan gordo Un buen pan Son grandes Y Vale Bien Pastelito Y ya está Y esto es lo que le han dado a la mamá En el tubo tubo Y que me estaba poniendo yo ya cómoda Y digo Madre mía Que no he despedido yo el blog No he dicho nada a esta gente Es que había ido Que me faltaba Pintura también Para el estudio Que no paro No paro Mejor mira Así está una entretenida Y He dejado aquí Al sin nombre Me está diciendo mucho Federico No sé No sé Ya veré Es que me ha estado ayudando Se ha quedado él cosiendo las cortinas Lo veis Es que está aquí con la máquina Terminando las cortinas Y como yo iba por la pintura Me encontré allá al Sergio Sergio se subió Lo del tubo tubo Ya os lo he enseñado Ya he cortado yo ahora El pan Oh Es que pintaza tenía ese pan Y Y lo he congelado De aquí no hora Y nada más digo Que voy a cerrar el blog Que os iré enseñando Las novedades Que estoy muy ilusionada Con montar la cama Que será próximamente Me queda todavía De terminar ahora Otra mano Del frontal ese Estoy para acá Para allá No sé si atreverme A hacer los agujeros Que me faltan Porque es ya como un reto personal Se lo estaba diciendo A mi amigo este Que me hace los agujeros Digo es que ya como un reto Porque soy capaz de hacer esto Y esto como que se me traba Pero en fin Que tú no te lo quieras perder Así va la campanita Que te va a avisar Cuando subo vídeos Lunes, miércoles y viernes Los domingos Tenemos directo A las 9 de la noche Casi siempre Si no pasa nada Es que me estoy riendo Porque están ahora Aquí están pobres Mirándome con cara De circunstancia Aquí ya le he puesto La gotita Ahora le voy a hacer La cura de por la noche Está estupendísimamente Estoy mirando a ver Si la veo Pero no Está rondando Está haciendo Su ronda Y en la pantalla final Os voy a dejar El vídeo Que sabéis que Estoy poniendo los vídeos De hace unos años atrás Cuando fui a Canarias Y me encontré Con Alex Barea El último Y en este Nos encontramos Con los cuchas Que te diga Porque nos fuimos todos O sea Me fui yo primero Luego llegaron ellos Así que vais a ver Si queréis verlo ahora Al igual que yo El vídeo este Cuando estuvimos en Canarias Y nada más familia Que mil besotes Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por ahí va el vídeo De todos nosotros En Canarias Y el último de ayer Por si os lo perdisteis Chao Chao Y Corta Chau 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 Chau